Saludos Saludos Ti unhealo Cuállalo Cu sentimental Tacukaja Quachivacuy ¡Ahí va el saludazo! Para el Dible de emperas Y ánimo por ahí Y el odibí El chico-toco Para el chico-toco A tu señor Cocteo Coñaló De cuara Casión De cuatina Casión Ay, babo Guardarte yo la boca bello Tanto osío Sanchera lleve coche vacuí Sanchera lleve coche vacuí Sanchera cubí que sí y le lleve yo Ságan yo y acá vi que sabayó Paco, sin acón y mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video